Y no se detiene la lluvia de metales para México. Mónica Rodríguez entrega el oro número 100 para México en la historia de los Juegos Paralímpicos. Logró la hazaña en la final de los 1500 metros T11, imponiendo récord mundial. Gloria Zarsa conquista el segundo lugar en la final de bala F54 con un registro de 8 metros 6 centímetros, su mejor marca personal. Medalla de plata para Gloria Zarsa. Eliezer Buenaventura concluye en el quinto lugar de la final de lanzamiento de jabalina F46 con una marca de 60 metros 28 centímetros, la mejor de su temporada. La sirena mexicana Matilde Alcázar termina en cuarto lugar del hit 1 de los 200 metros combinados SM11. No logra avanzar a la gran final. En su hit eliminatorio, la sirena Karina Hernández termina en el quinto puesto de los 50 metros dorso clase S5, quedando de esta manera fuera de la prueba de la paranatación. José de Jesús Castillo finaliza quinto en su participación en los Juegos. El jalisciense registró un único levantamiento válido de 220 kilogramos en parapowerlifting. Por su parte, Patricia Bárcenas se lleva el cuarto lugar en la especialidad. La pesista mexicana levantó 135 kilogramos en la gran final de más 86 kilos. Esta justa significó la sexta de su carrera en Juegos Paralímpicos. Con un valioso esfuerzo, los tritones Ángel de Jesús Camacho y Gustavo Sánchez finalizaron en las posiciones 5 y 6 respectivamente. En la gran final de la modalidad 200 metros libres, varonil S4. Concluye el debut paralímpico de Eduardo Sánchez en Bocia. El paraatleta rozó su clasificación a cuartos de final tras perder en su último partido de fase de grupos. Tuvo un balance de dos victorias y dos derrotas. La corredora Daniela Velasco y su guía César Daniel Bellman finalizaron en el segundo puesto de su hit eliminatorio. Registro que no le alcanza para la final de los 400 metros clase T12 en el paraatletismo. Leticia Ochoa y María Estela Salas concluyen su participación en la final de lanzamiento de disco clase F53 en los lugares 7 y 8 respectivamente del paraatletismo. Las sirenas Patricia Valle y Aidea Cedes cierran actividad en los 100 metros libres S3. Las mexicanas finalizaron la prueba en los lugares 6 y 8 respectivamente.